Gracias. 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 Hi. Hello. Bapa. So, you can like to details about the flow condition. Flow condition is more the consideration of the law. So, this is the integral sectional side. This is the integral sectional side. I am going to show you the direction. I like to tell you the direction. I like to tell you. I am going to show you the direction of the movement. I am going to show you the direction of the flow condition. If you were to determine the flow condition, you would get touched automatically. So, ahora vamos a ver cómo está, vamos a ver cómo está, vamos a ver cómo está, Como hemos tenido, podemos ver que las condiciones de la zona de la zona del zona. Como hemos tenido, hemos tenido que ver las condiciones de la zona del agua y a las condiciones de la zona. con el control de la parte de la parte de los compresores el modelo de los caer. La forma de la forma de la temperatura es una de las grandes factores que estamos considerando. Es una forma vital para la temperatura de la temperatura. El agua tiene un carga de un carga de 200 mAh y se puede dar un efecto en un carga de 200 mAh. y es un problema que es muy difícil de hacer el efecto de la energía y el efecto de la energía El gas es muy bien, pero el gas es muy bien, pero el gas es muy bien. Este es una experiencia de asociación con si se vestir a la industria. Esta es una experiencia de justicia de la lavación de chica. Así es como nosotros lo intentamos poner la gas en la��다. lo que lo hablamos sobre los corrosivos y la aceitis materiales bajan, dentro del material de chica, que nos vemos en el momento de que el silva lubricante se le dio a través de la y el compresor y el volumen calculecion es un factor importante que es un factor que es un factor que es un factor que es un factor Bueno, para que este estado de la temperatura, el tema se está cambiando el material a las nuevas. Cuando se transforma en el sistema de este sistema de la estructura 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 de la estructura, y el agua ya 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 es un explosivo, un exceso de calor, así que no es la situación, así que no es la situación. Limiting pressure drop between stages. Sabemos que el compresor es lo que está haciendo. 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 3 to 5 PSIG between the stages is allowable. Si te has dicho 3 a 5 PSIG between stages is allowable. y ¿Puedo ver? ¡Suscríbete al canal! 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 Un saludo, un saludo, es un saludo, en la parte de la parte de la parte de la planta y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.